En el Edén, Dios instituyó el reposo. Tanto el reposo diario, que era cuando la noche llegaba y Adán reposaba en un sueño después de un día donde había diferentes actividades en el Edén. Pues por mandato de Dios había tenido la orden de trabajar y cuidar ese huerto. Además de ese descanso, tenía un descanso semanal. Cada séptimo día Adán reposaría de sus actividades y entraría en una comunión diferente con su Dios creador, el cual había reposado en el séptimo día de la creación. Ya con el pueblo judío se instituyeron diferentes momentos de reposo. En fiestas o aún en el séptimo año tenían un reposo de las tierras y no cultivaban. Es interesante ver todos esos reposos que se encuentran en la Biblia. El reposo sin lugar a dudas es una bendición para el hombre. Pues en el reposo refrescamos nuestra mente, nuestras emociones, recuperamos fuerza para nuestro cuerpo. Pero el reposo es un símbolo maravilloso de la salvación. Sí, pues el hombre busca de una u otra manera justificarse ante el Dios Todopoderoso. De pasar ese juicio al cual cada hombre será llamado. Y en su búsqueda y en su trabajo entra un agotamiento, pues el hombre por sí solo no lo podrá lograr. Por esa razón el reposo es el símbolo de la salvación. Donde el hombre reposa de sus obras y descansa confiadamente que por los méritos de Jesús, por su justicia, creyendo en eso, el hombre encontrará reposo y salvación en Jesucristo. Mis queridos amigos, hoy vamos a estudiar un nuevo tema llamado Símbolos y signos de reposo. Para ello vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Y las gracias por habernos dado tu palabra. Una luz fiel, una luz firme que puede alumbrar cualquier oscuridad. Gracias por tu preciosa palabra. Sea nuestra guía en esta hora de estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, rápidamente nos vamos entonces a nuestro estudio de esta hora. Signos y símbolos del Antiguo Testamento será el primer punto que tocaremos. El segundo punto, símbolos del Nuevo Testamento. Y el tercero, vamos a aplicar los símbolos de Dios. Vamos entonces con las preguntas. La número uno dice, ¿cuál es el propósito de usar signos y símbolos? Los signos y símbolos sirven para ayudarnos a comprender mejor una realidad mucho más amplia. Hacen que las cosas espirituales sean más fáciles de entender. ¿Y qué se te viene a tu mente cuando acabamos de leer esto? Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en las parábolas que usaba nuestro Señor Jesús eran para revelar misterios desde antes de la fundación del mundo. El Señor en su infinita sabiduría y soberanía usa diferentes signos y símbolos para poder comunicarnos, para poder enseñarnos, que nosotros podamos entender cosas que no están a nuestro alcance. Cosas que nacieron en la mente de Dios. Vamos a continuar. ¿Cuál es el primer caso de señales registradas en la Biblia? En el cuarto día de la creación, según Génesis 1.14, Dios dijo que usaría el sol y la luna como señales para el día y para la noche. Entonces ahí vemos el primer caso de señales registradas en la Biblia. Nombra algunos casos en los que Dios usó el sol como señal. Hay uno interesante, cuando Dios le dio al rey Ezequías una señal de que sería sanado. ¿Cómo lo hizo? Moviendo el sol hacia atrás, 10 grados. Además usó la naturaleza continua del sol como una señal de que nunca cambiaría las palabras de su pacto eterno. Describió a Jesús también como el sol de justicia. Y predijo la venida de los eventos de los últimos días con el oscurecimiento del sol. Es interesante, ¿no? Ese astro que Dios mismo creó, ahora es usado para que podamos entender muchas cosas en la palabra de Dios. Al mismo Señor Jesús se le llama el sol de justicia. Y además nos va a servir cuando éste se oscurezca. Será una señal para los eventos finales. La pregunta 4. Nombra algunos casos en los que Dios usó la luna como señal. Dios usó la luna como símbolo de la madre de José. Usó la naturaleza continua de la luna como señal de que nunca cambiaría las palabras de su pacto. Además describió a la novia de Cristo como una hermosa como la luna. Y Él predijo la venida de los eventos de los últimos días cuando la luna se convierta en sangre. Nuevamente, al igual que el sol, la luna es usada para enseñarnos muchas cosas. Vamos a ir a la pregunta número 5. Recordarles, mis amigos, hay diferentes versículos que corroboran a cada una de las respuestas. Que por el tiempo no podemos dar lectura a todos. Entonces, en la descripción del video, en el canal de YouTube de la red A Devenir, puedes descargar esta presentación. Donde puedes estudiar más detenidamente. La pregunta 5. ¿Qué símbolo común del Antiguo Testamento representa una realidad que ya existía en el cielo? Oh, eso es muy interesante. El tabernáculo terrenal era una imagen simbólica del verdadero tabernáculo que existía en el cielo. Ustedes recuerdan que cuando se le da la orden a Moisés de construir, fue de acuerdo a lo que Dios le mostró en el cielo. Entonces, vamos a leerlo. Hebreos 8, versículo 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver lo siguiente. Ajá, ese sacerdote es nuestro Señor Jesús. Pero en la cultura judía había muchos sacerdotes y ellos también eran símbolos del Señor Jesús. Aún las personas, así como el sol, así como la luna, aún las personas eran usadas para enseñarnos algo interesante. Dice versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, el tabernáculo terrenal, el que se construyó aquí en la tierra, era un símbolo del original que está en el cielo, que dice que lo construyó el Señor y no hombre. Vamos a continuar. ¿Qué símbolo de la muerte de Cristo se usó para transferir la culpa del pecador del Antiguo Testamento al santuario o al sacerdote? La sangre del animal sacrificado simbolizaba la sangre preciosa de Cristo, que hoy puede transferir la culpa del pecador al santuario celestial y a su sumo sacerdote, como dice Hebreos, nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un punto maravilloso. Y es que las personas dicen, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento antes de que venga nuestro Señor Jesucristo? Y vamos a ver lo siguiente. En el sistema sacrificial, un corderito era entregado y era degollado. Ese corderito era un símbolo de nuestro Señor Jesús, ya que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese corderito era macho de un año, perfecto. Era revisado para que no tenga ningún defecto. ¿Por qué? Porque era un símbolo del nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesucristo, dice, He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo. Las personas en el Antiguo Testamento ponían su confianza en que en el derramamiento de quien simbolizaba ese corderito, sus pecados le iban a ser perdonados, expiados. Ellos miraban hacia adelante, hacia un futuro. Cuando ese corderito, el verdadero Cordero de Dios, que Dios venga y reemplace al símbolo, que la realidad se vea y la sombra se oculte. De esa manera las personas del Antiguo Testamento entraban en la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Hoy en día ya no matamos corderos, ya no hay el sistema sacrificial, ya no hay sumo sacerdote, además ya no hay el templo que existía en el Medio Oriente. Hoy todas esas sombras ya no tienen ningún sentido de ser usadas, pues el verdadero Cordero de Dios ya vino a esta tierra y también ya fue sacrificado por nuestros pecados. Vamos a continuar. Cuando se derramó la sangre, cuando se derramó la sangre de un Cordero como símbolo de la muerte de Cristo, ¿por qué dejó de existir el Cordero? Muy bien, acabamos de responder a esta pregunta y vamos a ver que porque nuestro Señor Jesús ya reemplaza a los símbolos. Él ya vino. Dice además, dado que la matanza del Cordero proporcionó perdón, era un símbolo de Cristo que moriría por nuestros pecados y sufriría el tormento del infierno en nuestro lugar. La ira de Dios iba a ser descargada sobre nuestro Señor Jesús, pues Él empezó en el Getsemaní a cargar nuestros pecados. representaba la muerte eterna porque ningún ser creado por sí mismo puede sobrevivir a la muerte o al mismo infierno, sino nuestro Señor Jesús, porque de su divinidad podía sufrir tanto la muerte como el infierno y resucitar porque Dios había prometido no dejar que su santo viera corrupción, sino que resucitaría. La pregunta 8 dice, según Éxodo 31, ¿de qué símbolo el sábado? Éxodo 31, 13. Vamos a ir a leerlo. En el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13, dice así. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. El sábado es un símbolo de la santificación del pueblo de Dios. Habíamos comentado en el anterior estudio que el día de reposo era un tiempo, un momento que Dios hizo para beneficio del hombre, no el hombre para el sábado como se lo había dañado, tergiversado, mal interpretado por los judíos en esa época de Jesús. Jesús vino a enseñar el verdadero sentido del sábado. Está registrado en Marcos 2, cuando Jesucristo dice el sábado fue hecho para beneficio del hombre. Entonces, el hombre en ese tiempo, en el día de reposo, entra en una comunión con su Dios creador. Por tanto, es una señal de santificación. ¿Qué símbolos eligió Jesús para representar su vida y muerte en la tierra? Jesús eligió los símbolos comunes del pan y vino para representar su vida y su muerte y continúan como símbolos después de la ascensión de Cristo. En la última cena, recordarán que el Señor Jesús, cuando parte el pan, dice a los discípulos, este es mi cuerpo que es quebrantado por ustedes. Y luego toma esa copa y dice, esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Jesús instituyó lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Pablo nos recordaría también esa institución que hasta el día de hoy, cuando entramos en la Santa Cena, recordamos como el cuerpo de Cristo fue quebrantado por nuestros pecados. Cuando comemos ese pan sin levadura, sin pecado, y tomamos ese jugo de uva sin fermento, encontramos la vida de nuestro Señor Jesucristo perfecta, pero partida, destruida, quebrantada por nuestro pecado. Entramos en un pacto con nuestro Señor Jesús, un recordatorio de ese maravilloso acto de salvación, de sustitución que Jesús realizó por el hombre pecador. ¿Cuál fue la única señal que Jesús dijo que daría a los escribas y fariseos incrédulos? A los escribas y fariseos Jesús les dio la señal de los tres días y noches de Jonás en el vientre del pez. ¿Qué señal dio Jesús para describir la visibilidad de su segunda venida? Jesús dijo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué símbolos repetidos se le dieron a Juan en la isla de Patmos? Algunos de los símbolos repetidos dados a Juan en el libro de Apocalipsis fueron candeleros para iglesias, estrellas para mensajeros y trompetas para oraciones. Dado, pregunta 13, dado que los símbolos de Apocalipsis dan comprensión de todo el libro, ¿qué pasaría si los candeleros, las estrellas y las trompetas ya no fueran conocidos por los seres humanos? Si un símbolo ya no existe, entonces ya no sirve como símbolo de otras realidades. Y las cosas simbólicas, por ello, en Apocalipsis perderían su significado. Porque a Juan se le dijo que el Apocalipsis le sería dado en símbolos. La pregunta 14, ¿Qué símbolos del Antiguo Testamento quedaron obsoletos cuando Cristo murió en la cruz? Cuando Jesús murió, los sacrificios de animales, el tabernáculo terrenal, las fiestas anuales y los sacerdotes judíos se volvieron obsoletos. Todo ese sistema sacrificial que apuntaba a una futura realidad, cuando vino la realidad, quedó obsoleto. Ese es un punto muy interesante que tenemos que analizar con otros símbolos. Esos símbolos quedaron obsoletos. Pero hay muchos símbolos que aún no están obsoletos. Yo te voy a dar un ejemplo. Pablo, en Efesios 5, nos dice que el matrimonio es un misterio. Y en ese misterio que revela el matrimonio es el esposo y la esposa representan a Jesucristo y su iglesia. ¿Y el matrimonio dónde fue creado? Fue creado desde el Edén. Se instituyó en el Edén. Ahora, podemos ver esa diferencia. Que hay símbolos que ya no se usan. Porque ya llegó su realidad. El cordero sacrificado, los sacerdotes, el sumo sacerdote y todo ese sistema sacrificial quedó obsoleto. Pero hay símbolos que vienen desde el Edén. Que se mantienen hasta el día de hoy. Y vamos a continuar estudiando eso. ¿Cómo preserva el apóstol Pablo el significado de la Pascua judía mientras le da un nuevo significado? Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Y que nuestras vidas representadas por el pan ahora deben vivirse continuamente sin la levadura de la malicia y la maldad. Sino más bien con sinceridad y verdad. Pablo hablando acerca de la nueva vida en Cristo. Que esa levadura que era un símbolo del pecado. Pablo nos dice que si Cristo es nuestra Pascua, debemos vivir de una manera diferente. Pregunta 16. ¿Qué debemos tener en cuenta con respecto a si un símbolo apunta hacia adelante o hacia atrás? Es importante tener en cuenta que los símbolos que apuntan a un evento pasado continúan teniendo significado. Mientras que los símbolos que apuntan a un evento futuro pueden perder su significado cuando ese evento ocurre. Es de lo que yo les estaba comentando. ¿A qué objetos concretos apunta el sábado hacia atrás? A ver. El sábado señala a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y a Dios, nuestro salvador, que es eterno. Mientras que también se usa como símbolo de reposo que el pueblo de Dios encontraría en la tierra de Canaán. Aquí podemos hablar demasiado. Es muy amplio esta respuesta. Es muy maravillosa. Como vemos, el sábado nos señala que Dios es el creador. ¿Y por qué? Mira, quiero que vayamos a Éxodo 20. Versículo 8. Encontraremos el cuarto mandamiento. Recordemos un dato muy importante. Es que las tablas en donde se escribieron los 10 mandamientos, según Éxodo, fueron escritas por el mismo dedo de Dios. Y nos podemos pensar, ¿por qué no inspiró como lo hizo en toda su palabra? ¿Por qué ese punto no lo inspiró también a Moisés para que lo escriba él? No, sino que Dios mismo usa el dedo para escribir, según el relato de la Biblia. Fueron dadas por Dios. Fue una parte de la escritura que no se la confió al hombre. Eso es muy interesante. Y quiero que veamos ese punto del cuarto mandamiento. Donde veremos que es ese reposo, el día de reposo, señala a Dios como creador. Escuchen esto. El cuarto mandamiento dice, versículo 8 de Éxodo 20. Ponte, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pongan atención y marquen este versículo. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó con su presencia. Entonces, el primer punto del día de reposo es que es un símbolo. Una señal también de que Dios es el creador de todo lo que hay en esta tierra. Lo apunta el cuarto mandamiento. Pero, escuchen esto. Además, el día de reposo es también un símbolo de reposo para el pueblo de Dios. Recuerden que eran esclavos. Iban a salir de la esclavitud de Egipto y Dios le da este mandamiento. Obvio que no fue instituido ahí el sábado. Como vimos, es instituido desde el mismo Edén. Entonces, es un símbolo de reposo. Y como lo mencioné en un inicio del programa, es el reposo donde el hombre encuentra paz, reposo, tranquilidad. No solo de las actividades físicas, laborales, sino que es un recordatorio continuo. Escucha esto. Es un recordatorio continuo que por Cristo Jesús nuevamente puedo tener comunión con el Padre. Que por la justicia de nuestro Señor Jesús, puedo reunirme con mi Padre. Porque mi Padre ya no me ve como un enemigo, sino que me mira como si Jesucristo estuviera en mí. Y Pablo lo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo mi récord, como se dice, todo mi expediente, ya no se lee, sino que ahora se lee el expediente de Jesús en mi vida. Y eso es la imputación de la justicia al pecador, por pura gracia. ¿De qué presente verdad espiritual es un símbolo el sábado? El sábado es un símbolo de reposar en la obra de otro, la de Jesús, que completó en la tierra hace dos mil años para nuestra salvación. ¿A qué objetos concretos apunta el futuro el sábado? El sábado apunta hacia ese reposo eterno que será nuestro cuando Jesús regrese para recibir a su esposa, la iglesia. Cuando Dios usa un objeto concreto como el sábado del séptimo día para que sirva como señal o símbolo, ¿ese objeto concreto deja de tener significado en sí mismo? No. Los objetos concretos que Dios usa como símbolos de otras realidades, como el sol, la luna, las estrellas, el sábado, el pan, el vino y los relámpagos, aún continúan existiendo. De lo contrario, ¿cómo servirían como un recordatorio continuo de las realidades pasadas y futuras? Yo quiero volver a la pregunta número 18 para terminar hoy. Y dice la respuesta, el sábado es un símbolo de reposar en la obra de Cristo. La de Jesús que completó en la tierra hace dos mil años para nuestra salvación. Cuando entramos en el reposo de la salvación, es donde el hombre se detiene de querer alcanzar el cielo. Reposa de sus obras, reconociendo que otro realizó sus obras. Unas obras que nunca podría haber él cumplido. Vino Jesús y la cumplió por nosotros. Pero no solamente vino a cumplir por nosotros, sino que también vino a morir por nosotros. El día de reposo es un símbolo, una señal de que podemos reposar de nuestras obras, confiando y creyendo que las obras de Jesús son aceptas por Dios. Y yo soy acepto en el amado de Dios. Además, este reposo, este reposo semanal, el día de reposo, es un recordatorio que muy pronto vendrá un momento en donde reposaremos de esta tierra y la vida eterna se abrirá frente a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo regresará y pondrá fin a toda esta miseria, tristeza y dolor en la que vivimos. Nuestro Señor Jesús viene pronto. Sus signos, sus símbolos nos demuestran que Él viene pronto. Que Dios te bendiga.